Para nuestras amigas las epincias, muchísima iluminación, nunca el sol directo. Sustrato con mucha, muchísima materia orgánica. La verde está solo sobre madera descompuesta. Nunca temperaturas inferiores a los 20 grados. Riego frecuente sin encharcamiento. Y lo más importante, retirar las hojas que se van secando. Usar preferiblemente abonos naturales. Yo en mi caso utilizo el café, sea la cáscara del banano o las cáscaras de la papa. Son muy efectivas. Suscríbete, échale un vistazo al canal y tal vez encuentres cosas que resulten de mucha utilidad para ti.